Sigue la pregunta de amarte ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oye, yo no quiero olvidarte Voy a correr como el mar a tus pies Yo voy a abrir las puertas siempre de ti Y con tu nombre haré cuadros de amor Caminaré siempre cerquita de ti Hasta lograr un día llamar tu atención I got my head, my head, my head, my head On you, baby My head on you, baby I got my head, my head, my head, my head On you, baby 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 My head, my head, my head, my head, my head On you, baby My head on you, baby My head on you, baby My head, my head, my head, my head On you, baby My head on you, baby On you, baby My head on you, baby CC por Antarctica Films Argentina